¡Hola a todos! Soy Johnny y hoy les tengo otro gameplay. Hoy vamos a jugar un juego en honor a Kirby, porque hace un par de semanas, una o dos semanas, Kirby cumplió veintitantos años de existir, y le celebraron en la eShop su cumpleaños con el lanzamiento de varios juegos de consola virtual. Entonces sí, como vemos, hoy vamos a jugar Kirby's Return to Dreamland en honor al, como les dije, al cumpleaños, o sea, al aniversario después de la salida del juego de Kirby hace bastantes años en el Game Boy original. Este es un juego de Wii, pero está en la eShop. Nintendo lo sacó hace poquito para poder jugarse. Si se ve, los gráficos están escalados a 720, si no me equivoco, pero si se fijan se ve bastante bien. Es un juego de Wii, ¿verdad? Que eso quede muy claro. Ok, entonces ya yo vine por aquí, si no me equivoco. 13 de 13, sí. 13 de 16, ya estuve ahí. 8 de 16, entonces seguí al... No, es la nave, ya yo estuve ahí. Eh... Hmm... Bueno, vamos a entrar, pero ¿por qué suena todo ahorita? A ver, bueno, vamos a entrar a la nave. Aquí está el bichito este. Hola Kirby, ¿cómo va todo? Se llama Maglor. No creo que podamos elevarnos con una sola ala, pero debo ser optimista, ¿cierto? Seguiré con las reparaciones. Hasta el momento has encont... ¿Por qué suenan todas las notificaciones ahorita? Hasta el momento has encontrado 34 esferas de energía. Y todavía necesito que encuentres... El ala izquierda, el emblema y el mástil. Cuando el astrollavero... Astrovelero Lord esté reparado, te llevaré a conocer mi mundo. Vengo de una tierra muy lejana, situada al final de un túnel interdimensional que está conectado a tu planeta. Está muy, muy lejos, pero Lord nos llevaría hasta allá. En dos por... En un dos por tres. No sabe las ganas que tengo de regresar a casa. Ok. Entonces, en esta nave hay varios retos y cosas que se pueden activar con las cosas que no vas bloqueando. Pero no vamos a jugar esto ahorita. Quiero jugar una pantalla del juego. ¡Ya! Este juego no lo había podido jugar yo en el Wii. De hecho, yo quería comprarlo, pero nunca lo llegué a comprar porque es uno de los últimos juegos que salieron de Wii. Y no pude disfrutarlo. ¡Ah, claro! Es que es como el Kirby clásico, entonces a esto se refería con 13 y 16. Entonces vamos a buscar la otra. La etapa 4. Creo que ya fui a ella también. ¡Nope! No he ido a la etapa 4. Vamos a la etapa 4. No me convierto en nada. Estúpido pez. Va, pero es un segundo ya que desbloqueé eso. Y puedo nadar más rápido si presiono dos. Creo que así voy más rápido, ¿no? No, no. Va igual. Vamos a ver... ¡Ah, me agarra, me agarra! ¡Dios mío! Maldito bichejo. Pero bueno, tengo que seguir bajando. ¡Wow! Oh, ok. Un switch. ¡Wow, wow, wow, wow! Calamares. Una puerta oculta. Kirby, Kirby en el agua. Aunque no me gusta que no les puedo mostrar cómo agarra los poderes. Oh, mierda. ¡Mierda! Vamos, Kirby. Bueno, nada, nada. Quisiera que sacaran otro juego así de Kirby, ¿saben? Así como al estilo clásico de Kirby. Oh, oh, también no me enojaría si fuera como Epic Yarn, que tenía un estilo totalmente distinto. A mí no es que me disgustara el nuevo juego de Kirby, el de Rainbow Curse, el que es como plastilina y uno... Dios mío, pero el paraguas este, el parasol este en el agua es increíble. Este, no me molestó tanto el juego nuevo de Kirby, lo que pasa es que... Eh, lo hacía uno... Es una de las quejas que tiene todo el mundo, que es que lo hacía uno ver muchísimo a la pantalla del gamepad. Y no es que eso esté mal, pero es que solo, uno solo pasaba viendo al gamepad, al gamepad, al gamepad. Kirby Espada. Y uno no puede disfrutar de los gráficos increíbles y bonitos que se ven en el televisor, porque realmente es un juego muy bonito. ¡No, mis frutas! ¡Ay, Dios! ¡Oh, véanlo, qué hermosura! ¡Oh, y véanlo con su flotador! ¡Oh, ya la cagué! ¿Y puedo volver a entrar? Sí, creo que sí. A ver, entonces a ellos los tiran. Eso se cierra otra vez. Y paso volando. Eso. La, la, la... ¡Ay! ¡Oh! Notificaciones. Hoy andan muy necias. ¿Será que más bien es esto otro? Yo creo que... Es que yo silencié el teléfono. Pero no... No sé si... Ahora te dice el iPad, el iPad al que está sonando. Ya. Bueno. Silenciado el iPad, que ya no me molesten más. Que me dejen jugar Kirby en paz. ¡Oh! Vamos, Kirby. Ahí, véanlo con su espada en el agua. Vamos, 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 Kirby. Sí, sí. Kirby. Ah, tiene música agradable, la verdad. Aunque me gustaría que hubiera un tema específico, así como... ¡Ay, Dios, mi espada! Un tema específico del agua, como pasa con Donkey Kong Country o con... O con Mario. Ojo, 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 ojo. Estúpidas barracudas. ¡Muera! Ok. Vamos. Aquí no hay caminos secretos. Se veía como un huequillo ahí. Oh, vamos a mover otra vez esto. ¡Muera! ¡Muera! ¡Oh! ¡Muera! ¡Ay! Bueno, mutuamente. Me parece justo. ¡Actívese! ¡Oh! ¡Turú, turú! ¡Turú, turú, 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 turú! ¡Ay, él es mi favorito! ¡Qué hirvido de agua! ¡Vean! ¡Ay, guau! Y tiro agua súper lejos. Súper, súper lejos. ¡Ah, no! No me quita el hirvido de agua. Además que tira dos burbujas. Estúpido, pues. ¡Oh, vida! Bien, gracias, pues. Ya no tan estúpido. Obviamente, en este gameplay vamos a jugar solo a este nivel. Si ustedes quieren ver más de este juego, díganmelo abajo. La verdad es que a mí yo no me molestaría terminar de pasarlo. Aunque ahorita, o sea, en mi vida así como personal no estoy planeando pasarlo. Nada más quiero jugar así como casualmente a veces. Pero si ustedes quieren que lo pase con ustedes en lo que nos resta de este juego, que no es tampoco muy largo. Podríamos hacerlo en una serie de videitos de Kirby. Si eso es lo que quieren. Así que, bueno, ponganlo en los comentarios si les gusta Kirby. Si quieren ver más de Kirby. Obviamente, antes de que pregunte si este es compatible con Amiibo o con cosas así. No, no es compatible con ninguna de esas cosas. ¡Oh! Bien. ¡Oh! Me estresé muchísimo. Ah, bueno, no es compatible con ninguna de esas cosas de Wii U porque es un juego de Wii. Es un juego que salió hace bastantes añillos. Como en el 2011, creo, que salió ese juego. Otra vez hasta 2012, el año en el que salió el Wii U. Esto está posible. Es de los últimos juegos de... De Wii. Los últimos juegos destacables de Wii, digo. Porque también al final de la línea del Wii salió Cino Lake y salió... Pandora Tower y otros juegos de Nintendo que no vieron mucha luz del día. Pero creo que son buenos, la verdad. ¡Ay, no, no! No quiero... Ese es Kirby con una lanza, pero no. La verdad es que quiero mantenerme con el agua. ¡Rápido, rápido! ¡Ven! El agua me ayuda a liberar el espacio rápidamente. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a encontrar ese gordo. Esos bichitos se llaman gordos, ¿verdad? Que queda muy claro que no es que lo estoy diciendo así. Y se llaman así en inglés, además. Ni siquiera es... Ni siquiera es cosa... Que en español le hayan puesto así, ¿no? Se llaman gordos. ¿Por qué razón? Ni idea. Pero así se llaman. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rápido, rápido, Kirby! ¡Ay, me quitaron el poder de agua! ¡Kirby! Ok. Sospechoso. Bueno. Vamos a la puertita. ¡Ven cómo baila! Ok. ¡Ay, no, no, no! Quiero ese poder, ven. ¡Kirby dormido! ¡No! Es el mejor poder de todos. ¡Véanlo! Amo este lugar para bailar. Es increíble con Kirby. ¡Uy, vean! Hay un montón de poderes por aquí. Está Kirby con picos. Kirby gatito. ¿Qué es lo que me da? ¡Kirby erizo! ¡Kirby erizo! ¡Erizo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Esta pelota va creciendo. ¡Hmmm! ¡Oh! Por... Ok. Vamos por otra. Porque estoy seguro que necesitaré otra. El problema es que necesito vida. Espera. Vamos al fondo a ver qué... ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el resto del mapa? ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Bien. Algo de vida. Eso es lo que tengo que romper con el Kirby. Con la bola esa rara. El problema es que van a volver a aparecer los enemigos. Van a respawner donde están. Así que... Es un poco situación perdida. Bueno, el de aquí podemos ignorarlo aparentemente. Ya que lo maté. Bien. Saltitos cortos. ¡Joy! Dios. Claro. Uno casi se mata por agarrar una vida. Eso tiene mucho sentido, Johnny. Mucho. Quiero matar a alguien con... ¡Esto! ¡Oh! Este, a ver. Muy bien. Ok. Vamos. ¡Ay, Dios! A ver. Tengo que activar. No, no, no. Pregunta. ¿Puedo tragar eso? No. No. Tírelo. Tírelo. Que explote. Kirby, por Dios. Tire como... Bien. Bien. Ok. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos! ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos! ¡Maldito Weldí! ¡Estúpido Weldí! ¡Lo odio! ¡Fua! ¡Wow! Eso fue intenso. ¡Bien! ¡Uy! ¡Un tomate! ¡Sí! El tomate de la vida. Literalmente. Y... Entramos en la puertita. Creo que es la última puerta, ¿no? Creo que ya está el último segmento. ¡Oh! Una anguila gigante. Bueno, bueno, bueno. Anguila gigante. ¡Ah! Muy, pero muy innecesaria, estúpida anguila. ¡Ey! Comida. Bueno, ya no necesito comida realmente. ¿Eso me da algo? ¡S! ¡Van! ¡Kirby lanza! Que en el agua no creo que sea lo mejor del mundo, pero... Muévase, Kirby, muévase. ¡Ay! Cuidado. Kirby lanza. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¿Pero y qué? Ese calamar no se mueve. Muere. No, no quiero ese confite. No lo quiero. ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Tranquilo! Dios, esa mega... Anguila, cosa. Gigante. ¡Oh! ¡Rápido! ¡Ja! ¡Viviendo al límite! ¡Oh! ¡Qué tan cool, vean! ¡Puedo tirar las lanzas! ¡Qué nice! Ok, último minijuego. Bueno, les voy a agradecer por ver el video. ¡Y vamos! ¡Bien! Nivel 1. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver el video. Y si les gustó, denle like. Y bailen como Kirby. Hasta el botón de suscripción. Y los veo en el próximo video. ¡Adiós! ¡Ah! Y recuerden comentar si quieren ver el jefe de la etapa... de esta etapa... de este mundo de agua... en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!